...su cargo como la nueva princesa Cajolá, USA, 2019 a 2020. Sabemos que cada una de estas señoritas hace un esfuerzo de representar a su pueblo. Sabemos que no es fácil de estar aquí bailando y de estar aquí dándoles el mensaje a cada uno de nosotros. Así es de que le demos los fuertes aplausos a cada una de ellas, a las invitadas, a la reina saliente, como a la reina entrante. Y al igual agradecemos a cada uno de ustedes, público presente, por acompañarnos en esta noche. Debemos ir realizando esta actividad del pueblo de Cajolá, que está de fiesta y rindiendo homenaje al Santo Niño de la Cruz, que es el patrono del pueblo de Cajolá. Al igual felicito a cada uno de ustedes y a los organizadores por realizar año con año estas actividades. Sabemos que estamos en un país lejos, nos encontramos, pero nos sentimos felices y orgullosos de nuestros pueblos y de nuestros raíces. Así que les pido un caloroso aplauso a la nueva señorita Marlene Ruiz Mali, la nueva representante de nuestro pueblo de Cajolá. Seguidamente, tenemos la palabra de nuestra nueva representante, que nos damos palabras para dirigirse a ustedes. ¡Gracias! Primeramente, le agradezco a Dios por abrirme un día más y estar aquí compartiendo en este momento con ustedes. Señorita asesoriente, señorita participantes de diferentes lugares de nuestro bello Guatemala, le agradezco a los jóvenes organizadores de este evento por darme la oportunidad de ir a representar nuestro bello pueblo, Cajolá, Cajolá, Ternango, Guatemala. Estamos celebrando este año más en una cultura que siempre celebramos en nuestro bello pueblo, Zaholá. Estoy contenta por esto porque a través de esto sabemos que no nos olvidamos de dónde estamos y de dónde venimos. Público en general, que tengan cada uno de ustedes lo mejor de esta noche. Espero que lo disfruten y que el santo niño de la cruz les derrame muchas bendiciones en cada vida de ustedes. Muchas gracias. Gracias.